Sal niña a tu ventana, no seas ingrata, sal a escuchar nuestra serenata. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Mi vida, tres veces lo engañé, tres veces lo engañé, la primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Amo a los médicos, ellos son para mí, como un sueño dorado que no puedo olvidar. Y tú podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión.